¡Hola amigos! Bienvenidos a Gato Garabato. En esta ocasión te voy a compartir los mejores juegos de Iron Man. Así que si es lo que tú vienes buscando, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Gato Garabato Los mejores videojuegos para Android Iron Man En este juego de acción y aventuras basado en la primera película de Iron Man, los jugadores controlan a Tony Stark, mientras escapa de la zona negativa, detiene a Obadi Stain y se enfrenta al mandarín. Este juego está dividido en tres actos, en cada uno se sigue una escena de la película. El primer acto es una de las aventuras de plataformas en las que Iron Man debe usar los repulsores y misiles para derrotar a los enemigos y avanzar por el nivel. El segundo acto es un juego de disparos en primera persona en el que Iron Man deberá luchar contra los drones de Stain. El tercer acto es un juego de peleas en el que Iron Man deberá enfrentarse al mandarín. Iron Man 2 Este juego de acción y aventura basado en la segunda película de Iron Man permite a los jugadores controlar a Iron Man o War Machine, mientras luchan contra los villanos de White Splash y Crimson Dynamo. El juego sigue la trama de la película y los jugadores pueden experimentar las escenas de acción de la película de primera mano. El juego también incluye un modo multijugador en el que dos jugadores pueden competir entre sí. Iron Man 3 Este juego de carrera infinita para móviles permite a los jugadores controlar a Iron Man mientras vuela por la ciudad de Los Ángeles y derrota a los enemigos que se le presenten. El juego incluye varios trajes de Iron Man, cada uno con sus propias habilidades únicas. El juego es un buen ejemplo de cómo un juego de carrera infinita puede ser divertido y desafiante al mismo tiempo. El invencible Iron Man Este juego de acción y disparos para Game Boy permite a los jugadores controlar a Iron Man mientras lucha contra los enemigos de Iron Man y mejora su armadura. El juego incluye varios niveles diferentes, cada uno con sus propios desafíos. El juego es una buena opción para los fanáticos de Iron Man que buscan un juego de acción portátil. Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes Este juego de lucha arcade es una secuela de Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Iron Man regresa como personaje jugable y ahora puede ser su modo Hulkbuster. El juego es una mejora con respecto a su predecesor, con gráficos y jugabilidad mejorados. El juego es una buena opción para los fanáticos de Iron Man que buscan un juego de lucha más desafiante. Marvel Super Heroes Este juego de lucha arcade es un clásico de los juegos de lucha. Iron Man es un personaje jugable equilibrado, con un buen rango de ataques y movimientos especiales. El juego es una buena opción para los fanáticos de Iron Man que buscan un juego de lucha clásico. Marvel Ultimate Alleyons Este juego de rol y acción permite a los jugadores formar un equipo de 4 héroes de Marvel, incluyendo a Iron Man. Los jugadores podrán controlar a Iron Man mientras exploran un mundo de Marvel y luchan contra sus enemigos. El juego es una buena opción para los fanáticos de Iron Man que buscan un juego de rol y acción. Marvel Ultimate Alleyons 2 Este juego de rol y acción es una secuela de Marvel y Ultimate Alleyons. Iron Man regresa como personaje jugable y ahora puede usar su modo holandbuster. El juego es una mejora con respecto a su predecesor, con gráficos y jugabilidad mejorados. El juego es una buena opción para los fanáticos de Iron Man que buscan un juego de rol y acción más desafiante. Lego Marvel El juego Lego Marvel es un videojuego de acción y aventuras desarrollado por Travelers Tales y publicado por Warner Bros. El juego fue lanzado el 29 de septiembre del 2013 para las plataformas Playstation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo 3DS, Playstation, Microsoft y dispositivos iOS. El juego está basado en el universo de Marvel Comics y presenta a más de 100 personajes jugables, incluidos Iron Man, Spider-Man, Hulk, el Capitán América y Wolverine. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así pues por favor no se olviden de dejar su like. Y si es la primera vez que llegan a mi canal pues por favor no olviden suscribirse. Además recuerden que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Visita el sitio web que estás viendo en pantalla para ver más contenido de videojuegos. Sin más que agregar se despide Gato Garabato y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.